A mi criterio ha sido el mejor partido que han jugado los muchachos. Absoluto dominio, absoluto control de la pelota. Sabíamos que el rival se iba a meter atrás, sabíamos que tenía gente grande, era muy difícil entrar, es de la manera que ellos juegan. Nos ha faltado la profundidad para poder sacar un mejor resultado. Pero mi estado de ánimo es óptimo. No podía estar mejor después de haber visto que el equipo ha sido claro, dominador, de cualquier manera ustedes también están para opinar, ¿no? Para mí todos los jugadores son importantes. Cuando uno piensa en armar el equipo, piensa en qué va a sacar lo mejor de cada uno de ellos, y no tengo ninguna duda. Creíamos y creo, estoy convencido, que el trabajo de Ulises, de hecho para mi manera de ver, ha sido óptimo. No hemos tenido la chance de poder convertir. Jugando con las torres que tiene Riestra, creíamos que era lo mejor. Para este partido. Después el criterio de cada uno de todos nosotros puede llegar a ser distinto en cuanto a por qué antes, por qué después, por qué primero, por qué cuál o por qué aquel. Son todas opiniones respetables. No hemos elegido el juego aéreo. A veces hemos tenido que terminar tirando centros porque no podíamos entrar por abajo. Si nos ponemos a analizar bien el juego, muchas veces llegábamos a posición de centro y nos volvíamos para tratar de buscar el espacio. Y al tener ellos una defensa tan cerrada, al tener gente tan alta, se nos hacía difícil. Ha sido planteado el trabajo para poder ingresar por abajo. No se pudo concretar. Y en algunos momentos por ahí nos dejamos llevar por lo que ellos te proponían, que era darte la banda para tirar los centros sabiendo que son muy fuertes. Y así es como juegan todo el torneo. Fallamos nosotros en no poderla meter, de no poder convertir. Y nada más que eso.